Bueno, 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 que se me lia, que se me lia, quedan dos minutos Bienvenidos a hacer un video sin Quedan dos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, crack? ¿Dónde vas? Quedan dos minutos para que caiga un meteorito Un ovni atraviesa Mi zona A ver dónde cae ¡Uuuuuh! ¿Qué me ha destrozado? Una residencia, bueno, te lo perdono ¡Ja, ja, ja! Maldito ovni Bueno, queda un minu... Y crean otra, pero no me creáis Más residencia, por Dios Acabad lo que estáis entre medias Bueno, el caso es que nos va a caer un meteorito En un minuto y quince segundos ¡Madre mía! He estado acumulando energía He descubierto cómo rellenar los pozos de agua vacíos Estos, los lagazos Los lagazos estos de agua ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué atraganto! Sé cómo recuperarlos Y es echándoles agua Pero el caso es que Bueno, mientras que he estado celebrando Una decisión que han tenido De más seguridad No sé qué han decidido esta gente De igual, le he dicho Vamos a darle unos fuegos artificiales Que nunca le he dado Y se ha puesto ahí a celebrarlo Y de repente ha pasado un ovni Se me ha cruzado Lo he abatido como he podido Y ya solo quedan veinte segundos Para que quede... Que quede con meteorito ¡Todos a sus puestos! ¡Dios mío! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Que el búnker se está reparando Y aún no puede entrar la gente? Pues correr a otro lado ¿Caerá aquí el meteorito? Bueno, la lluvia de meteoritos No caerá Hay que mirar el cielo ¿El cielo? ¿El cielo? ¿Dónde? Rápido, rápido, rápido O sea, hay que ver caer los meteoritos Hacer una cúpula ¡Oh, Dios santo! ¿Caen? ¿No caen? ¿Dónde caen? ¿Todos a sus puestos? ¿Empieza a caer la lluvia? ¿No cae la lluvia? ¿Pasan tres nubes? ¡Ay, Dios mío! ¿Caen o no caen? ¡Estoy muy tensión ahora mismo! ¿Pero cómo suena esa trompeta? ¡Por Dios! ¿Y de dónde suena la trompeta Que no se le oye? Aquí, aquí, aquí ahora ¡Ahí, ahí! ¡Vamos! ¡Todos a sus puestos! ¡Todos a sus sitios! ¡Por Dios! ¡Oh! ¡Aquí! ¡Míralo! ¡Ojo! 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 ¡Salvemos el bosque! Yo he dicho que iba a hacer aquí Una de estas Y hago aquí una de estas ¡Salvemos el bosque! Claro, pero si pongo la cúpula No cae el meteorito Que tiene que caer realmente ¡Da igual! Nuestra misión es Salvar el bosque En cinco Cuatro Uno Cero ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde caen los meteoritos? Estoy mirando de cielo Pero no lo parezca ¡Ojito, ojito! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Atentos! ¡Atentos! ¡Que caen los meteoritos! ¡Atentos que nos salvamos de la vida! ¡Mis árboles no se tocan! Claro, que tampoco ha caído el meteorito Para recoger artefacto Bueno, al menos Hemos salvado un bosque Y como esto es un pequeño inciso Que he hecho Porque todavía no he ampliado Todo lo que tiene que ampliar Para vosotros va a ser un segundo Pero para mí va a ser varios días ¡Corto! Muy buenas a todos Estamos aquí en The Universe ¡Me y ojito! Porque nos quedan Dos minutos Cincuenta y cuatro segundos Para que alguien venga Bueno, para que alguien no Para que un meteorito caiga En beta saber dónde Como estáis podiendo comprobar La cosa está evolucionando Bastante bien Eh... No pueden salirme cartelitos Pero es en fin Me da un poco igual La gente está muriendo Porque estamos un poco A ver si se ve A ver para este lado Aquí Estamos un poquito Mey En ese sentido, ¿vale? El oxígeno está A ver si quito la cabeza Ahí lo tenemos El oxígeno está un poquito Para abajo Y no veas como enferman ¿Saben? Con ese poquito O sea que Si baja más el oxígeno Yo es que de verdad No sé qué van a hacer Con la vida estos nuggets Bueno, el caso es Que tenemos bastante Eh... Ampliado Bastante cubierto De hecho Están haciendo casas, tío Donde no les llega A los ingenieros Pero que ellos se van A lo loco Ahí a hacer sus casas Pero a lo loco Por detrás de la montaña Por detrás de la montaña Pero... ¿Te pongo un ingeniero? No, no te pongo un ingeniero ¿Cómo se pone un ingeniero? Es que de verdad Estos nuggets se vuelven locos Bueno, aparte de 20.000 Clic, 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 clic Un meteoro Sí, sí, sí Me avisan aquí En plan cartel rojazo Ojo, cartel rojazo De meteoro Bueno, si nos vamos A nuestra nueva torre climática Aquí la tenemos Vale, nos dice Que en un minuto 5 exactamente Un minuto 2 Un minuto 1 Cuando va por aquí en medio Ya nos dice cuántos minutos quedan Va a caer Vale, tenemos que... Venga, vamos a hacer una cosa Tenemos 50 segundos 40 segundos Dos minutos Vamos Vamos primero A salvar la tierra Vale, vamos a poner... Quieto, quieto, quieto A ver, calma Primero el escudo Es que estoy renderizando un vídeo ¿Sabéis? Y está la cosa... Porque bueno, no os lo he dicho Así que os lo comento En los 20 segundos que nos quedan Para que nos caiga un meteorito Que seguramente nos caiga dentro Porque hay humo por aquí Que se está quemando Últimamente se queman muchas cosas por aquí Pero bueno, a ver El meteorito ¿Dónde va a caer? Ya he tenido... Ojo, aquí al lado Vale, 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 vale Vale Desde que llega tenemos exactamente dos minutos ¿Vale? Para preparar la defensa O sea que no hay ningún problema ¿Vale? Micilización tiene problemas de falta de electricidad Vale, vamos a ver Compartes A ver ¿Tiene cemento? No tiene cemento Pues lo que me interesa es cemento Pero bueno, estos 98 también me interesan Esto que no sé ¿Qué es? También me interesa 49 Esto que es 70 también me interesa Y esto por el que dirán 67 ¿Qué te puedo dar yo? No lo sé Te puedo dar 500 de madera Que no te interesa mucho Te puedo dar... 200 de piedra 50 segundos Eh... Un minuto Vale, 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 vale Eh... Mira, te puedo dar de esta madera Que esta madera sí que te va a interesar 200 de madera Esto te interesa, eh Pues si te doy la piedra refinada También te va a interesar Te voy a dar otros 200 40 segundos Ya está en verde Te tradeo Vale, todo para nosotros Ok No tienen electricidad Solventemos el tema de electricidad Con el tema de electricidad Estoy construyendo cosas Que necesitan electricidad O sea que van a dar electricidad Pero de momento Voy solucionando el problema Tal que así, ¿vale? Corre, corre Que va a llegar el meteorito ¡El meteorito! ¡El meteorito! 10 segundos Ayoma, ayoma ¿Dónde está el ratón? Ayoma, ayoma 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 ¡Fua! Por los pelos, niño Lluvia de meteoritos ¡Woohoo! ¡Nada, nada! No me toca decir un pelo Y una de las vueltas fuego Que lo han decido todos Vale Hecho esto Vamos a poner un poquito más de electricidad Para no tener que preocuparnos ¿Cómo van los tiempos, eh? Minuto timing Vale, esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Ahí estamos Vale Ya tenéis electricidad No me tocáis más las narices ¿Vale? ¡Ojo! Estoy construyendo un montón de cosas ¿Vale? Estoy a lo loco O sea, he puesto cosas A lo loco Un montón de fábricas Como estáis viendo Los edificios hacen lo que quieren con ellos Ya ponen rascacielos Gastan recursos Hacen lo que les da la gana Bueno, aquí he puesto Lo que viene a ser las placas Que de hecho ya me las están construyendo Con lo cual nos va a venir muy bien Porque no sé exactamente Qué electricidad da Con lo cual nos vamos a poder Dar cuenta de cuánta da Tengo tres placas ¿Vale? Una O sea, una, dos Y tres ¿Vale? Tres placas Luego por aquí he puesto Pues más de pesca Está autograbando He puesto Más para pesca ¿Os acordáis del pozo aquel Que estaba ahí En la shit? Básicamente Pues es este ¿Vale? He empezado a poner lluvia Y aumenta que no veas ¿Vale? Cuestión Que me di cuenta de eso Cuando ya quité cuatro o cinco bombas La caña Los de los pescadores Con lo cual me ha bajado bastante la comida Pero no ha habido problema Porque a su vez Lo que he hecho es Que ampliar las granjas Bueno, se han ampliado Y eso Que se ven súper bonitas Mira cómo se ven Qué colorines Están guapísimas las granjas Están súper modernas Las han dejado un toque colorido Ahí Súper guay Ya tienes la zona de aparcar Y todo Bueno, bueno, bueno Y por dentro se debe Y con los riegos automáticos Increíble La verdad es que está Chulísimo Dicho esto La gente tiene muchos problemas Con el oxígeno Así que claro A ver, baja más el oxígeno Es que en edificios Tengo menos 34 ¿Vale? Y tengo solo 10 En árboles ¿Qué estoy haciendo Para solventar esto? Pues poco a poco Y según nos va dando tiempo Pues me vengo a un desierto Y digo Ups La he liado La he liado La he liado Vale, tengo que esperar Bueno, pues me voy a otro desierto Vale Aquí, por ejemplo Mira, aquí Esto que no es un desierto Pero hay arboleda Y hago ¡Pam! Y me voy gastando todo En recuperar oxígeno Como si no hubiese un mañana O sea Todo lo que pueda En oxígeno Ahí estamos Y por aquí Ahí, ya está Y voy reprobando Hasta los desiertos Tienen árboles ya Con eso os lo digo todo Bueno Entonces, ¿qué ocurre por aquí? Mira, los hospitales Increíble Los hospitales Mira, mira, mira Me parece una pieza del Tetris Y la gente aquí Y demás De hecho, tengo un problema Bastante grande Con el tema de las medicinas Pero bueno Tengo superpoblación Con lo cual No me importa Que alguno vaya ahí Cayendo ¿No? Dijeramos ¿Cómo llevamos el tema De la construcción Del cohete? Bueno, pues ya tenemos Puesto todas las vigas De hierro Me falta el cemento Y me falta La fibra óptica La fibra óptica La estamos construyendo En este pequeño edificio Ahora damos un repaso A todo Pero bueno En este pequeño edificio Que se me acaba de terminar Por cierto Ojito Ojito fibra óptica Hay uno envenenado Ahí y todo ya Hay uno currando ahí Medio muerto ¿Podremos salvarle la vida Al medio muerto? ¡Medio muerto! ¿Me dejas que te salve la vida Medio muerto? Es que si está dentro del edificio No me deja curar Estoy intentando Rejuvenecerle Pero que no No hay manera El medio muerto este A ver Ya casi gasto No te vayas No te vayas de la fábrica Que te Déjame curarle Por Dios No me dejan curarle ¿Vale? He gastado Ah pues sí Me ha dejado He gastado Todo lo que tenía de maná Pero al final No le he curado ¿Ves? Sigue Sigue muerto Necesito un hospital Vamos que la va a pasar Me ha currado ¿Vale? Ya os lo digo yo Hay que recuperar el oxígeno Como sea ¿Cómo hacerlo? No lo sé La planta de gas que teníamos Para coger esto de aquí Se me acabó He puesto dos más Con lo cual he generado más todavía Si cabe dióxido de calcón No sé qué voy a hacer con la pizza ¿Vale? Pero ahí estamos Bueno La fibra óptica ya empieza a fabricarse De dos en dos Con lo cual va bastante guay Cada minuto diez El tiempo lo tengo a tope Poco a poco va a ir ampliándose todo Poco a poco Ahí pim pam Sus cosas y demás Toda esta es la zona de fabricación Que es ¡Oh! Ya tengo también los paneles listos Vale Los paneles ¿Cuánta electricidad dan? Panel solar Es de noche Con lo cual no da electricidad ¿Y la luz del faro No les calienta ni un poquito? No No parece que no Y van a dar 75 de electricidad Me imagino Continua A lo largo del día O eso Espero Ahí está la cosa Lo veremos cuando se haga de día Que de hecho Se está haciendo de día poco a poco Con lo cual Lo vamos a ver In situ en breves Bueno Planta de productos químicos Planta de plásticos Vale He puesto otra cementera Vale Tengo dos cementeras Que es Una es esta de aquí Que es la cementera tal cual Luego tengo aquí la cristalera Luego por aquí tenemos El steel factory Que son las vigas de acero Vamos más por aquí Vamos por aquí Vale Por aquí tenemos el fuel factory Para el combustible Que tenemos 103 A ver Más por aquí Tenemos ya La fibra óptica Que os la acabo de enseñar Plástico Electrónica Pum pum Combustible Por aquí tenemos la cementera La segunda que hice Y por aquí tenemos Lo que viene a ser La electrónica Creo que tengo ya todas No sé si se me olvidará algo ¿Qué pasa? Lobos entrantes Bueno Que hagan su trabajo a los lobos Que me busca la población Vale Entonces tenemos El steel factory Lo tenemos El plástico Lo tenemos El plástico lo tenemos Cristalería la tenemos El de combustible lo tenemos El de fibra lo tenemos El de componentes electrónicos Hemos dicho que también lo teníamos La fábrica de productos químicos Es esta La tenemos La cementera Tenemos dos incluso Y la fábrica De fibra de carbono Creo que también la tenemos No sé ahora mismo donde Pero creo que también la tenemos Fábrica de fibra de carbono Eso hacemos bien Lo mejor que podemos hacer Es así Fibra de carbono Factory 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 Óptica Fibra de carbono Plastic factory ¿No tenemos la de fibra de carbono? Steel factory Sería lo único que me falta ¿No? Fábrica Sería con fe Con fe Fábrica de productos La óptica La fuel Pues no tenemos la fábrica Esta de De fibra de carbono A ver como es Menudo chasco A ver que se vea en blanquito Quiero verla en blanquito Debería de cambiar la estación También te lo digo Vale Con ese redondito Arriba y demás Pues creo que esta es La única que no tenemos ¿Pudiera ser verdad eso? Y aquí tengo dos Dos parques Que dije Para que se vea bonito y tal Pues me voy a cagar en los parques Eh Putu putchu Bueno pues lo ponemos por aquí A ver si es que no hay más historia Espero que me lleguen los ingenieros Porque Ah bueno Estaba poniendo aquí un ingeniero Con lo cual Vale No lo voy a priorizar Pero hoy me llegará Vale Pues ponemos aquí la fábrica de fibra Que es Eh bueno Lo estoy tapando Vale Está justo detrás mía Hacemos lo de siempre Es esta de aquí Vale Esta es la fábrica A ver como tenemos bastante De los De los estos De los acuerdos que hacemos De mercancías Pues nada Ni tan mal De hecho esto Tuvilización tiene problemas De electricidad Y bastante digo yo A ver No es de día No es de día ya Vale Esto da cincuenta Cincuenta Vale Está a la mitad Vamos a hacer una cosa Vamos a cambiar El estado anímico De la estación Transversal De De eso Que cambiamos de estación Vale De esa manera Todo fluye Todo va bien Nada se congela Todo correcto Y echamos un par de rayacos Por aquí Vale Ahí estamos Así tengo que andar Joder Está sin electricidad Pero es que Más electricidad No puede tener esto Ya necesito otras cosas Pero bueno Vale Estamos a tope Y esto Esto es un poco me También te lo digo O sea Como no haga un calor Que flipas Y bueno Los cohetes O sea Los meteoritos Es el único desastre Que ya empieza a caer A caer A caer A caer A caer A caer Es una cosa exagerada Bueno Solmetado el tema eléctrico Me falta solo una cosa Por construir así A priori Porque He puesto El tema del cine He puesto El tema de Del faro Que ya lo hemos visto Cuestión No sé dónde los he puesto He ido buscando huecos Mira por ejemplo Las tiendas de masaje Se nos han actualizado Mirad cómo se ven ahora Ojito a la tienda del masaje Que no me extrañaría Que no tenga un final feliz Porque se van todos Súper contentos Con su masajito Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Las fábricas Las fábricas sean De tablones Y de piedra Vale Que ya como veis Están a tope Es porque se han ampliado Y esto ya genera cuatro Con dos de madera Con lo cual Es una cosa increíble Igualmente Los ladrillos Vale Incluso podría plantearme El parar Dos fábricas de estas Así como si no hubiese Un bañar Y dejar las paraditas Las de la comida Y eso No me atrevería La gente muere Sí señor La gente muere La gente me quiere La gente me adora La gente hace Muchas cosas raras Vale Y todo esto Pues como veis Estamos ¿Veis? Es que por qué os liáis Lo que sea La religión Así me gusta No, 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 no Cancelar la construcción No, ya que la han hecho ¿Veis? Me están ampliando aquí Casas Que por qué me hacéis casas No sigáis creciendo Por Dios santo ¿Esto qué es? Costu... Ah, no Pero está la tienda de cosméticos Dices, vale Pero, ¿y esto? ¿Qué son? ¿Lo de los bidones? ¿De agua? Depósito de agua Sí señor Estado del agua 534 Y aguanta más La temperatura Con lo cual se evapora menos Sí señor Bueno, pues que guay Ahí tenemos lo nuevo Por aquí no se me ha ampliado Nada nuevo De hecho Esto lo hará Poco a poco Cuando le vaya llegando El cemento Por aquí que tenemos Estas son las que he estado ampliando Vale He puesto dos más Porque es que se me habían acabado Así que bueno Pues aquí tengo para mil más Con lo cual Sin problemas Aquí tengo estos carteles Que me molestan Están aquí Aunque vosotros no lo veis A mí me molestan un montón Hace más que aparecer carteles Y carteles Y carteles No es un canchino La Virgen Bueno A ver Estamos en la tema tal Vale Pues por aquí Como veis Hacen mega edificios Que les he tenido que poner por aquí De hecho he aprovechado yo Y he puesto ya este por aquí Que es la otra mina de gas Y he puesto una cabaña de ingenieros Que no sé yo Cuando se va a construir Si antes O después de que se caigan los edificios No me atrevería a deciroslo Si seguimos por la orilla del río Como veis hacen Es que ¿Por qué me haces esta casa aquí? O sea ¿Por qué me haces esa casa en mitad de la montaña? La gente vive ¿Sabes? Con su pasta y sus cosas Vale ¿Por aquí qué tenemos? Por cierto Mirad los pozitos de agua ¿Eh? Ojo Los pozos de agua Que guay son ahora ¿Eh? Increíble Vas a un coche de policía A tu trapo por ahí Y esta es la tienda de masajes ¿No? Masajitos Masajitos Y las pobres bombas estas Que están aquí En Pues eso Vale ¿Aquí qué teníamos? Aquí tenemos por ejemplo La comisaría Con su foco Espectacular ¿Dónde vas a ti con un hacha? ¿Tú quién eres? ¿Y por qué vas con un hacha en la mano? Es Uzuho Toshisuki Alguna liada Seguro Ahí teníamos A los que van recopilando los muertos todavía Estos son los bunkers ya evolucionados Que mirad la cantidad de huecos que tienen Ahora sí que se puede salvar Un pequeño porción de Porque más no Una pequeña porción ¿Vale? Aquí están las plantas medicinales Que ojito que bien se ven ahí Bien cultivaditas Bueno aquí está el grupo de cazadores Ya con su casa modernita Porque no No da pa' más modernidades Ojo Que por cierto Van con mosquetes ya eh Aparte de ir con En vehículo a cazar Van con sus mosquetes Como les veis aquí En la hoguera No se separan de ellos Vamos Ni va a ir al baño Por lo que pueda pasar Y este señor Va con un Con un palo Sin más Bueno Allá él Bueno pues por aquí nos venimos A este gran edificio Que este gran edificio Es el ayuntamiento ¿Vale? Este es el cambio Que ha dado el ayuntamiento Que la verdad está bastante nice Tú lo ves y dices No me creo que eso sea el ayuntamiento Pues esto es el ayuntamiento Y aquí uno de los parques Que ojito eh Con una pinta Tienen los parques Parque D Vete tú a saber que Ya no me acuerdo el nombre Pues un parque ¿Vale? Tengo mucho por ahí Un parque Más granjas La zona de bomberos Que puse unos pocos La verdad es que si yo Va a tener un incendio gordo Tendríamos un problema ¿Esto qué es? Una cantera de piedra Eso sigue normal Con un mega edificio al lado ¿Sabes? Ahí estamos Y esta zona que fue La última que hice Que como veis Se está agotando aquí el agua Porque no tiene mucho Lleva por el 35% Pues lo que vamos a hacer Es llenarlo de agua ¿Vale? Ahora que me de cuenta De estas cosas Hacemos así Tres de agua por aquí Mirad como está esto Pues pongo Otros tres o cuatro de agua Gastamos muchísimo agua Pero mirad como crece Y como sube ¿Eh? Ojito, ojito Como sube Que esto drena Que no veas Como nos descuidemos Y otra bomba Que van a construir aquí Sí, pues me va a durar Este agua Lo que yo te diga ¿Sabes? Tengo que estar muy pendiente De estar drenando Drenando, no Llenando los estos de agua Porque no veas Como chupan el agua de ahí Igual que aquí Aquí veis que ya se está Secando Aquí no tengo yo realmente Nada que drene Pero Es que por el propio agua En sí Se va evaporando Tú metes aquí Un poquito de agua Si me da 40 Me meto aquí Un poquito de agua Y aquí seguramente Se vaya llenando de agua Así no me deja mal La cosa Mira, mira, mira Mira como se llena de agua Increíble Pues así llena los pozos Entonces mi pregunta es ¿Qué le queda a esto? Centro de construcción No le queda nada Así que le vamos a dar prioridad Para que en este capítulo Hoy Podamos lanzar Nuestro primer cohete ¿Qué me quedan? Tres minutos ¿Podremos hacerlo? Quizá no O sí No lo sé Pero quiero que se me construya el cohete Ese es el centro Ah, por cierto El centro de investigación Lo he puesto aquí al lado ¿Vale? Que como veis Solo queda cemento Por todos lados Fabricar cemento 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 Porque claro Van a dar cemento Para toda la población Ojo como mola ¿Eh? Es que están ahora Están ahora Ojo Las estas de pescar automáticas Bueno Las de nivel ya pro Sí señor Sí señor Con supercazas Ir a pescar algo Que quiero verlo Antes de que llegue el meteorito Por favor ¿Podéis? Las cosas se están calentando de nuevo Vale Hay que Bueno Vamos a ahorrar un poco de maná Y vamos a poner más árboles ¿Vale? Muchos más árboles Es que tengo Menos 34 en edificios Y más 11 En En lo que viene a ser Árboles ¿Queréis iros uno a pescar? Por Dios santo ¿Qué os pasa con la vida? ¿Queréis ir a pescar? Ahí la virgen planta Que no se van a pescar nunca Bueno Ya vendremos para verles pescar Yo quiero verlos pescar Que lo sepáis O sea Ocieros Alguien ha dañado un edificio Para eso tenemos policía Por favor policías Acudan Que me estoy yendo eh Sal Sal a pes Es que no salen a pescar eh Este está a cero de comida Por favor salid a pescar Dios santo ¿Qué os cuesta? Un paseíto ahí Que no ¿no? Que ni lancha Ni 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 nada No vamos de aquí Bueno Como veis edificios nuevos Modernos por todos lados Por doquier Y ya está Si es que no No hay mucha más historia Ya hemos visto todo La torre está en lo que más me gusta Porque te dice que en 24 minutos exactamente Te va a llegar el meteorito Así que ya habéis visto básicamente todo Según se haga el cine Y los globos También que andan por ahí Los globos digo yo Que nos daremos cuenta Porque A ver Se supone que Globos por ahí volando de repente Nos tenemos que ver El aeropuerto es una cosa que tampoco he hecho Ya lo he hecho en una serie anterior Con lo cual lo dejaremos Para un poquito más adelante Porque solo es adorno Y gasta mucha Mucho CO2 13 de 25 Vale Vamos a ir gastando ahora un poquito Porque si no De árboles Porque si no Ya os digo yo Vale Se supone que Vale Yo voy creciendo esto A ver Si no construyo Más edificios Que causen contaminación Que yo no sé si las residencias De ellos causarán contaminación Se supone que tengo que recuperar A la fuerza orca O sea es decir A base de crear bosques En los desiertos Tengo que recuperar El oxígeno La calidad del oxígeno Que sinceramente No sé cómo recuperarla Salvo que quite yo Más edificios Pero quitar edificios Sería desactivar Por ejemplo Los que me hacen madera Los que me hacen ladrillos Y poco más Porque el resto Que va fabricando cosas Realmente las necesitamos Actualmente Vale Por aquí Esto de los paneles solares A ver Está muy bien Pero que Que me ¿Sabes? Pondremos Una superplantación De Solar No sé dónde Pero la pondremos Pero claro Ojito Bien Pues Ojo Ojo por favor Venga Vamos Vamos gente Queremos 20 minutos A ver si el zico Nos da para construir esto Venga gente Va 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 Previsar esto Previsarlo Previsarla ahí a tope Ya tengo esto No Me falta uno de cemento Por dios Traer uno de cemento Lo cojo yo con la mano Eso hace falta Tiene un árbol Lo que sea Traerme uno de cemento Quiero uno de cemento Para meterlo en el cohete Quiero uno de cemento Quiero uno de cemento ¿Cómo vamos de electricidad? Vamos bien Vamos bien de electricidad Venga va 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 Debería hacer una de bomberos En esta zona de aquí Así entre tú y yo Sin que nadie se entere Una de bomberos ¡Ojo! Vale Les gusta salir De noche a pescar Nada Tranquilos Ya os pillo yo Ojo Como que de peces Llevan en el barco Increíble Vamos con el salvavidas Van llenando el barco De peces Se le llena un poquito De agua incluso a veces Pero bueno Aquí van ¿Cuántos peces tenéis? Cinco mil Vale Está bien Está bien de peces Cinco mil peces Son muchos peces Bueno Vamos a ver ¿Dónde está mi Mi cohete? Quiero mi cohete Quiero mi cohete Veinticuatro De veinticinco Por dios Priorizar un cambio Uno Uno de cemento Por dios Quiero uno de cemento Solo uno de cemento Vamos a ver Cementeras De la vida Producir más Que no les llega Ocho de cemento Si es que tengo ocho En almacén Por dios Darle caña Ya está Ya se ven chispas Ya se ven chispas Ojo Ojo Que se ven chispas aquí Vamos Comienza Comienza la construcción Del centro De cohetes Vamos amigos 80% Casi lo tenemos De hecho voy a bajar Hasta esta barra Para que se vea Ahí más grande Más grande A puntito A puntito 95% Lo tenemos Se hace grande 97% Está a punto De acabarse Y se termina Vámonos Vámonos La Cree Space Sí señor Industrias Aquí la has metido Aquí dentro La has metido Aquí Uno de diez Donde está el botón Añádelos a todos Vale Ahí Uno A ver Ok Y ok Vale Ahí tenemos Nuestros 20 valientes Esos 20 valientes Que van a poder hacer Nuestro sueño realidad Y es el de hacer un cohete A la luna A la luna O al país que sea Pero claro Para eso Hay que hacer cosas antes Como aprender Como se hace Básicamente Bueno aquí tenemos Tipos de satélites Almacenaje Dispositivo de combustión 0 0 0 0 0 A ver Vamos a ver Porque esto no lo he visto Todavía nunca Y tengo que prepararme Para ello Tipo de satélite Generación de energía Cero año Alcance de energía Depósito de combustible Y sistema de propulsión Ok ok Tenemos aquí La energía Tal 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 Vale Reset Ok 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 Vale Esto es un satélite O sea Lo primero que tenemos que hacer Es un satélite Bien Tipo de satélite Y yo le doy aquí Correcto Y nos da para un tipo de satélite Bien Empecemos por el tipo de satélite Que queremos mandar Satélite de defensa Satélite de descubrimiento Y satélite de comunicación Veamos que hace cada cosa O hacemos una cosa Os comento Vamos a hacer una cosa Como esto se ha alargado Pero ya tenemos Lo que viene a ser Nuestra nave O sea Nuestra base de operaciones espacial Vale Llamarlo así Nuestra estación espacial Que va a durar Solo de pensarlo Vamos a hacer una cosa El tema es que Me tengo que ir de viaje Vale Que no se si os lo he dicho al principio Así que os lo digo ahora Me tengo que ir de viaje Y tengo que irme En cuatro días Básicamente me salgo de casa En cuatro días Y no voy a volver hasta dentro De una semana y poco Así que la cosa es Que no se si me va a dar tiempo A preparar Dos vídeos Por ejemplo Como he estado haciendo hasta ahora Incluso algún día tres Para cada día Entonces Yo voy a ir grabando Todo lo que pueda Estos cuatro días Seguramente ponga Un vídeo de Universum Todos los días Vale Porque lo estamos petando E intentaré grabar Todo lo que pueda de Universum Así que por ese motivo Hoy vamos a dejarlo aquí Y en el siguiente Nos meteremos en la zona De construcción de satélites Y todo y nos mandaremos al espacio Y haremos todo lo que sea necesario Para hacer de estas cosas Dicho esto A lo que íbamos No se cuantos vídeos Podré poner Vale Según la cantidad de vídeos Que me de tiempo a grabar Pues pondré uno O dos por día Vale Para ser durante Una semana Vale Porque esta semana Voy a intentar Tener dos Y la siguiente Pues uno si Uno no Uno cada día Ya lo iremos viendo Así que Dicho esto Me despido Nos vemos pronto Y en el próximo Vivo Satélite Satélite Nave espacial ¡Hole! ¡Hole yo! ¡Qué arte tengo! Tres cristales Se han roto por ahí ¡Hole yo! ¡Hole yo! ¡Hole yo!